Perfumería sin matices Una fragancia fresca con una salida muy llamativa La O02 que es tanto amore, fragancia dulcecita y seductora Que nos presenta un aroma del estilo de una vieja conocida de la casa Zara Para terminar con la O03 que es Positano Sunrise Que nos presenta un aroma tropical muy divertido y llamativo que va a gustar mucho Tres fragancias llamativas fáciles de llevar de tipo azul Que nos presentan una concentración de eau de parfum en un formato de 100ml a un precio de 16€ Con un packaging correcto, algo elegante y cuidado pero con unos atomizadores algo baratizos Pero bueno, para su precio cumplen bastante bien Como siempre haré una reseña rápida indicando su olor, parecidos uso y rendimientos Todo de manera clara y resumida Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día Tras eso, comenzamos La primera fragancia es la O01 Amalfi Coas La más fresca y ligera de la colección Que nos presenta un aroma del tipo cítrico aromático Que destaca por una salida potente, muy chispeante Con un cítrico marcado ligeramente especiado Con las notas destacadas del limón y la nuez moscada Que da paso a un corazón más herbal Bastante verdoso con las notas del lentisco, latulla y acordes amaderados Que se funden en un fondo suave, un pelín dulce Con las notas destacadas de las maderas de vetiver y cachemira Ligeramente acompañado por acordes de ambloxan En general es una fragancia fresca, algo marina Que sale con un cítrico fresco y chispeante Que va evolucionando hacia tonos más herbales Que se notan pero que quedan más en segundo plano Para terminar con un fondo suave Un poquito dulce, muy amaderado Que se siente bien pero que queda bastante ligero Es una fragancia que en mi opinión Tiene una salida bastante llamativa Muy fresca y que va a gustar Pero que a medida que se va sentando en piel Va perdiendo esa fuerza Y aparece un fondo con un tono algo sintético Que al menos en mi piel no termina de lucir tanto Su aroma no es malo Es algo genérico y creo que le falta un poquito de calidad Y en cuanto a su rendimiento Es una fragancia que sale bien Que destaca al menos 30 o 40 minutos Con algo de pegada Pero que rápido decae Para quedar más en la piel con una duración Que sobrepasa ligeramente las 4 horas en piel Sale bien pero pasado la primera hora y media Queda ligera y no proyecta mucho Para mi tiene un rendimiento muy justito La veo una fragancia más masculina Sin edad Bastante versátil e idónea para uso diario O alguna ocasión semiformal Indicada sobre todo para primavera y verano Una fragancia que es fresquita y que gusta En general es una fragancia de tipo azul Que va a gustar Muy fresca y fácil de llevar Que para el verano va a lucir bien Pero con un rendimiento y una duración un poquito justa No está mal para su precio Pero tampoco destaca Sin duda una fragancia más de la casa Zara La siguiente fragancia es la O02 Que es tanto amore Una fragancia más densa y dulce que la anterior Del tipo aromático amaderado Que abre con una salida fresca Algo dulce Con una naranja sanguina muy marcada Con los acordes sutiles del cardamomo Y las bayas de nebro Que dan paso a un corazón muy aromático Con una lavanda muy destacada y marcada Algo acompañada por acordes de salvia Y la pimienta y un ligero iris muy sutil Que se mezclan en un fondo amaderado Algo cremoso Con un tono dulce Donde se destacan las notas amaderadas Del vetiver, el cedro y el patchouli Bien acompañados por acordes avenirados Muy llamativos Es una fragancia con una salida fresca Algo dulce Con una naranja muy marcada Que presenta acordes verdes y especiados Que dan paso a un corazón aromático Que se va endulzando con una lavanda Para terminar con un fondo amaderado Avanerado que gusta mucho Es una fragancia que presenta Una buena evolución y construcción Pues su salida, fase media y secado Son bastante diferentes Y la verdad que gustan mucho En cuanto a sus parecidos Su aroma tiene un ligero toque Con las fragancias de Zara Seul Y Zara Seul Winter Y aunque presenta bastantes diferencias Este olor te puede servir de referencia Ya que al aire tienen cierto parecido Y en cuanto a su rendimiento Tiene una salida algo notoria Que destaca una hora Para luego ir decayendo de forma progresiva De manera que te la van a poder percibir bien Durante la primera o segunda hora Para luego quedar más en a piel Donde en la mía Alcanza una duración de algo más de 5 horas No rinde mucho Pero cumple Quizás sea un poquito discreta La veo una fragancia más masculina Sin edad Muy versátil Con un puntito elegante Que la hace ideal para uso diario O ocasiones semiformales Indicadas sobre todo para entretiempo o verano Aunque al ser dulce Hay que evitar las temperaturas muy altas En general es una fragancia dulcecita Que va a gustar Con un punto similar a Zara Seul Que a su vez equivale a Invictus Con un rendimiento algo justo Pero con calidad Y con un aroma que cumple para su precio No está mal Pero tampoco es de las destacadas De la casa Zara Y ya para terminar Te traigo la última fragancia en llegar Que es la O03 Que es Positano Sunrise Una fragancia divertida Con un aroma tropical Del tipo aromático frutal Que tiene un tono fresco y afrutado Muy llamativo Que destaca por una salida frutal Con una piña colada muy marcada Que es la nota protagonista de la fragancia Viene acompañada por los acordes sutiles De las hojas de violeta y el pomelo Que dan paso a un corazón suave Con ligeros acordes de jazmín e incienso Que se mezclan en un fondo suave Algo cremoso Con unas maderas muy sutiles Acompañadas por el almizcle y el ambroxan Nos presenta un aroma tropical Cura nota protagonista es la piña colada Que es la más destacada en toda la fragancia Presentándonos un tono fresco Algo cremoso Que está acompañada por acordes ligeros De violeta y pomelo en la salida Que da paso a un corazón con mucha piña Con acordes ligeros de jazmín e incienso Para terminar en un fondo En el que la piña ya se rebaja algo Pero aún sigue destacando Con acordes ligeros de maderas y ambroxan Es una fragancia a la que se le nota poco la evolución Que va a gustar Que nos presenta un tono fresco y divertido Pero que tampoco trae un aroma rompedor No es ningún clon de ninguna fragancia en concreto Pero es algo genérica Es una fragancia que va a gustar Que es fácil de llevar Bastante divertida Pero que al menos en mi piel No rinde demasiado Pues tiene una salida intensa Que dura unos 10 minutos Pero luego se empieza a retraer De manera que te la podrán percibir bien Durante su primera hora Para luego quedar más Arrar de piel Con una dura acción De algo más de 4 horas Tiene una proyección Bastante moderada Con un rendimiento justito Al menos en mi piel Es una fragancia unisex Sin edad Aunque algo más juvenil Con un tono más diurno y casual Indicada para primavera y verano Sin duda una fragancia Plazera Muy destacada En general Nos trae un aroma afrutado Con una piña colada Muy marcada Que le hace una fragancia Bastante llamativa Y que va a gustar Pero que ojo Tiene un rendimiento Algo justo Tiene buen aroma Pero la veo floja En general Las 3 fragancias van a gustar Tienen unos aromas Bastante interesantes Algo genéricos Pero con personalidad Que no tienen mala calidad Pero que tampoco destacan Dentro de la casa Zara En mi opinión La colección está bien Pero es la más floja Dentro de las colecciones De las Bud Tobacco Y las Leather Y con esta última Terminamos la reseña Como siempre Me puedes dejar Tus experiencias E impresiones En los comentarios Darme un like Si te gusta mi contenido Y suscríbete al canal Para darle apoyo A continuación Os dejaré dos vídeos Que serán de vuestro interés Daros las gracias Un placer Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!